Unos parecen pingüinos y otros dos rabos. Michael, 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 no es tan rápido. ¿Sí? Un poquito más de esto, porque te lo vas a matar. A ver, Celia ya perdió. ¡Pruézle los brazos! Muy bien, va por tu premio de consolación. Recuerde que cuando yo diga estatua, si se mueve, pierde. ¡Música nubatina! Miren, de este lado tenemos a los trabajadores y de este lado tenemos a los lentes. ¿Parecen pingüinos heredos? Y estos niños están... Castellame Marina, no más y dos muertos. Muy bien, ahora sí, ¡música nubatina! ¡Muy bien! El que se mueve, pierde. ¿Por? ¿Sabes hablar español? Ah, es que no me entiendo, porque a mí ya se describimos su sonrisa. ¡Ah, sí! ¿Ya vieron? Colgate, recomendado por Obama. Esa sonrisa... Mi Obama la tiene... Ah, no sé si la tiene Obama. A ver... Michael, ¿qué se siente no tener cara en tu cara? Porque tiene su noyo aquí. Miren, miren a Michael. Voltea a Michael. Sin moverte, ya no te mueves. Señores, señores y señores, esto hacen las cirugías. No se hagan cirugías. Se les puede hacer un hueco y por dentro tener una boca. ¿Sí? Más bonita que la que te hagan. Entonces, cuidado, cuidado. ¡Música nubatina! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta!